Vean esa cangurera, está padrísima. Lock on. Ok, la pila se vende aparte, ahí va adentro y wow. Y le puedes cambiar tú los dibujos o las, este, pues lo que te sale en la pantalla, pues. Sí, es a través de una aplicación que se llama Dibon y tú puedes hacer tus propias animaciones incluso. Para que la veas, mira, ahí está, Dibon. A ver, lo que lleva adentro. Ok. Wow, muy bien. ¡Miren qué belleza! Miren, wow. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Esto es bocina. Ay, qué padre. La segunda y la luz. Ah, estos son bocinos. Eso también, me imagino yo. Este. Wow. Wow. Es reloj despertador. ¿Reloj despertador? ¿Reloj despertador? Sí. Sí. Ay, qué padrísimo. Para todos los que quieren ser youtuber, subir a Instagram. Mira, miren qué padre está este. Mira, miren qué padre está este. Todo el equipo aquí. Hasta la silla. Gamers. Este también es para armar. Vean qué cosita más linda. Es un invernadero. Y este es para armar. Este también. Wow. También para armar. Todo a escala. Son para armar. Sí. Y aquí están las cajitas. De todos los que hay para que los armes. Aquí están las cajas. Para que lo armes. Aquí están las cajas.